El siguiente programa es Clasificación B Los conceptos y opiniones emitidos en el siguiente programa no son responsabilidad del canal Todos los contenidos aquí expresados son autoría de sus realizadores Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, estamos de gira aquí en DeporteandoTV.com y el canal 104 de Claro Televisión Qué bueno estar con ustedes nuevamente, empiezo por la juventud, los niños, los ancianos, las señoras y los embarazados primero Bueno, muchas gracias Don Matías Galazo, ¿cómo está usted? Muchas gracias Chino, por lo de la juventud, por lo de embarazada y todo Bienvenido, un saludo para todos Don Raúl Quijano, ¿cómo está usted? Supremamente bien hombre, muy bien, gracias a Dios Nos alegra mucho tener en este panel de hoy para que hablemos y conversemos sobre Cómo va a llegar este Deportivo Pereira a esos play-off, a esos cuartos de final Ya que a usted el término play-off no le gusta O a los enfrentamientos directos, pues, que es que en play-off ya no volvimos gringos Ni siquiera sabemos qué quiere decir Popularmente al Matamata Luego de su presentación de anoche Deportivo Pereira volvió a recuperar su confianza, la de los jugadores Mostró que podía ser un poco más paciente, no tan vertiginoso, cuidar más la pelota, en eso quedamos ayer, ¿cierto? Y que es una buena muestra para ver cómo va a llegar este Pereira enfrentando la final del fútbol de ascenso Su opinión del partido del día martes, día sin carro, además Don Raúl Quijano Que no habíamos tenido la oportunidad de escucharle su comentario Pues hombre, el partido a mí no me sorprendió absolutamente nada Se sabía que Pereira ya, allá, allá, le había ganado Y lo había, había demostrado que es superior Los números dicen que Pereira es superior Y entonces yo esperaba que un equipo cobardón Como el que vino, que a veces venía aquí y nos pintaba la cara Pero siempre perdía Porque lo que hay que decir es que Todos los equipos de Colombia de la vez son buenos Y el Pereira es una chunchurria Todo el mundo aquí, especialmente para la prensa especializada Entre los cuales yo no estoy Dicen que el portero es malo ¿No está dentro de ellos o no está dentro de la prensa especializada? El portero es malísimo Los dos centrales, ¿pa' qué? Ese montaño no marca a nadie y no sirve Cangá es una vaca Todos son malos Todos son malos Entonces uno dice Si los malos van de primero Si los malos van de primero Entonces los otros jugadores de béisbol o qué Pero le echan flores Es que hay que ver esa belleza de Cartagena Incluso lo decían cuando no estaba entre los ocho Entonces Para mí era un partido entre un equipo Que es el mejor equipo Y tiene los mejores números Y otro Que venía haciendo una buena campaña Pero que uno sabe que es inferior Hay un dicho muy paisa Que usted lo debe conocer mejor que yo Que dice que no hay mujer más bonita que la del vecino Si, no, no Pero es que Lo que pasa es que hay gente Hay que decir Que hay gente que aborrece al equipo Hay gente que aborrece al equipo O por lo menos está empeñada en encontrarle únicamente los defectos Y entonces pues Así Hombre vea Las cosas Las cosas que pueden variar Cuando Pereira gana Sí Yo me encuentro la gente por la calle Y me saludan Adiós Raulito Cuando Pereira empata O pierde Me paran a decir ¿Me si ve? ¿Si ve? O sea Aquí la gente disfruta perder Entonces yo ayer vi un partido Como yo lo esperaba Un equipo cobardón Como ese de De Pero usted es un equipo cobardón Porque tradicionalmente Leones No sé Matías Que piense del tema No ha sido un equipo cobardón Pero yo le demuestro Que ayer fue un equipo cobardón El de ayer sí Pero tradicionalmente No ha sido un equipo cobardón Pero es un equipo que sabe Que el otro es mejor Vino a encerrarse No es que fue porque Les expulsaron o no Desde antes Desde que entraron Ya estaban metidos De bajo los palos Estoy de acuerdo con usted No sé Matías Que piense del tema No A mí no me parece Leones un equipo cobardón Puede ser que algunos Lo hayan visto ayer Cobarde Que se defendió Pero Es respetable Yo sí creo Que cuando fueron 11 contra 11 Pereira no lo dejó Lo que Lo que Leones Quiere o quiso ser Y después con uno menos Ellos sí Tomaron la determinación Ya más Consciente Obviamente Pero antes de eso Pereira lo metió allá Sí Pero fueron 20 minutos O sea A mí Leones Sinceramente Aunque sea impopular Es un equipo que me gusta Y me gusta mucho Y no lo he visto jugar así Creo que Pereira lo obligó Los primeros 20 Sí puedo decir Que se defendió Yo creo que la expulsión Tiene Desde mi punto de vista Digamos Tiene mucho que ver Pero sí Tenemos que decir Que Leones Se vino a defender Pero yo creo Que las circunstancias Del partido Lo obligaron Pero También sería Rebajarle un poquitico Al triunfo Matecaña A decir que es un equipo Cobardón Es decirle que es un equipo Serio Un equipo que tiene Una idea clara de juego Que se sabe resguardar Y que aprovecharía Las situaciones Para desdoblarse Rápidamente en ataque Y en algunas ocasiones Mostró que podía Pues yo le voy a decir Ayer mostró más ataque Aquí Aquí El equipo de Popayán Yo le voy a demostrar Hizo un tiro al arco Un remate al arco En 95 minutos Un tiro al arco ¿Quién? Pereira Yo le cuento Las acciones de gol Que tuvo Pereira Pero los dos perdieron ¿Quién? Popayán también perdió aquí No, no Pero estoy diciendo Perdió Pero hizo más tiros al arco Que este No, no Es que a ver No estamos hablando Del volumen Es que no Es que lo que yo estoy diciendo Es que aquí El único equipo Que no sirve es el Pereira Y siempre gana Y es que estoy tratando A ver si de pronto Me hago entender Raúl Estoy tratando De darle la razón a usted Y que quiero decirle Es que también decirle Que el equipo de Leones Fue un equipo cobardón También es mermarle Al potencial que tuvo Deportivo Pereira ayer Yo pienso que Fue un equipo bien parado Fue un equipo que tuvo Una idea clara Y que en la posibilidad Que desdoblara Sus laterales Dos jugadores Ese 11 jugaba Bastante bien Que mostró En el determinado momento Que podía hacer daño Pereira lo logró controlar Estoy Enalteciendo La función de Deportivo Pereira En algunos pasajes Del partido Si Yo lo dije Lo hablábamos ayer Y sostengo lo mismo Para mi El Pereira tuvo paciencia ayer Ya vimos El partido del Pereira ayer Para mi ya lo vimos Anteriormente Con otros equipos De acuerdo Yo cuando hablé Con el técnico Leones Por eso digo Lo de las circunstancias Cuando hablé Antes del partido Con el técnico Leones Él dijo Que quería venir a jugar Y me dijo Que si imaginaba Un partido abierto Por eso te digo Que creo que Pereira No se lo dejó Pero lo que digo es Con la expulsión Ellos El camino fue Nos vamos a cerrar atrás Porque esto es complicado ¿No? Pero creo que Respetaron al Deportivo Pereira Lo respetaron Respetaron Al Pereira de local Y para ellos Lo dijo el técnico En la conferencia de prensa El asistente Era un clásico Para ellos Lo diseñó así Entonces Pereira tuvo esa paciencia Y en el segundo tiempo Lo abrió Un clásico Con un equipo Que cuando empata Con Pereira Dan la vuelta olímpica Y que ha mostrado En otros partidos No por eso Pero cuando empata Con el Pereira De la vuelta olímpica ¿Cuánto hay que no le gana Pereira? La última vez Fue el tema Del gol Que se anuló Recuerda usted Del punto de inicio De juego Empataron Pero no ganaron No por eso ¿Cuánto hay que no le gana Equipo a Pereira? Y ese fue un partido Más abierto No le gana nunca Ese fue un partido Más abierto Aquí han jugado 12 partidos 12 con el día noche Y ellos no han ganado Una unión o no? Empataron 3 Y el resto Los perdieron Sí Perdieron 9 Y empataron 3 No debe ser Que sean mejores Que Pereira Pero Raúl La pregunta va más En el sentido De Si Y con este Pereira Que vimos En su última versión Frente a Leones Ya queda uno Más tranquilo Porque uno venía notando Que de todas formas Aunque el equipo ganaba Mostraba formas Faltaba algo Faltaba algo De paciencia Faltaba algo De punch Faltaba algo Que le llenara la confianza La retina Del visitante Al estadio De la misma manera Aquí se le ganó también A Cartagena De la misma manera ¿No? ¿No fue así? Se le ganó a Quindío O sea Pereira me parece Que lo único Que hay que evitar Es que el técnico Vuelva a hacer bobadas Como la que hizo En Armenia Pero Pereira jugando A lo que juega Ninguno de esos equipos Puede siquiera empatar Ayer le salió una ¿Ah? Ayer le salieron varias De esas bobadas No, pero ayer no hizo bobadas Ayer jugó a lo que fue ¿Qué? Ayer intentó con un jugador Que es lateral por derecha Subirlo un poco a los metros A colaborar en el medio campo Como es Arroz Gómez Le funcionó Lo puso de volante Lo puso de volante Son bobadas Son bobadas Cuando no salen No, no, no Pero lo que fue en Armenia Cuando usted coge un jugador De su puesto Donde juega Y lo pone en otro Y al otro Y hace una mezcolanza De esas No se entiende El fútbol es Cuando usted tiene Un equipo Vario menos ayer De lo que varió en Armenia Sí, de acuerdo Para mí varió menos No en el sistema Porque No, ayer jugó De lo que fue acá En el sistema no tanto Pero sí en la ubicación Y los nombres Yo estoy de acuerdo con Raúl Más allá de algunos nombres Jugó a lo que más Están acostumbrados Línea de cuatro Cuatro volantes O tres Depende de la situación Tres delanteros O dos Depende de la situación O cuatro uno En Armenia se cambió mucho En Armenia se cambió mucho Los jugadores sanos Que hacía mucho Que no jugaba Y yo creo Lo dije ayer Lo dije el día del partido Perdón Raúl No sé si te acordás Al final de la transmisión Dije Pereira También yo creo que el profe Voleri Están buscando un equipo Desde que se lesionaron Navarro y Móvil Que salieron casi al mismo tiempo Porque a veces uno pierde uno Y reemplazar a uno Es un poco más fácil Incluso está con ellos Pero cuando aparecen los dos Y los dos son Los que mejor te hacen jugar al fútbol Es difícil volver a encontrar Los dos en una misma línea Y en la línea que maneja los tiempos Exactamente Entonces Para mí No lo encontró en Armenia Ayer con Harold Gómez En la mitad de la cancha Me parece que Encontró un socio Para Campuzano Bien Eligió a Harold Gómez Para jugar más Él lo tiene a Espinel Como un jugador más sacrificado Un jugador Que le aporta un poco más Quizás en defensa Que le maneja un poco más los tiempos Harold Gómez Es un poco más osado Tiene un poco más de dribbling Es más acelerador Con Mena lo probó No jugó por ahí muy bien en Armenia Pero con Magdalena había jugado bien O sea Ayer le costó el primer tiempo Porque le costó todo el equipo El segundo se soltó Entonces Dentro de esa búsqueda El equipo va a veces encontrando ¿No? Sociedades Cosas Nombres Tú no hay que salir a buscar eso Nombres y formas Sí Que es de lo que estamos hablando Luego de estos mensajes Profundizaremos un poco más En cuál las formas Y en cuál de los nombres Le va mejor a Deportivo Pero irán DeporteandoTV.com Inigualables atardeceres Arquitectura tradicional e innovadora Mágicas experiencias Con sabores del mundo Capital de grandes eventos Calidad de vida Ven y conoce la mejor ciudad de Colombia Manizales Más oportunidades Secretos de un verdadero Ron de altura Aguas manantiales Ron viejo de Caldas Es producido con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador de nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas Embregates A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud Inficaldas Está a paz y salvo Estamos comprometidos Con la gestión Transparente Inficaldas Gobierno de Caldas Territorio de oportunidades Volvemos a elegir Aquí en DeporteandoTV.com El canal 104 De Claro Televisión De los nombres Y los sistemas Que emplea Ulerí ¿Cuál es el que mejor Le gusta a usted? ¿El que más le llega? En los nombres Y en las formas No es que hay un equipo Que faltan dos titulares hoy Hay un equipo El resto Ni para qué tocarlo Ya sabemos que Degrá es el mejor arquero Que hay en el torneo Ayer sacó dos Impresionantes Y siempre saca dos Pero le están cobrando Una porque lo atajaron Un día para ir a salir Y entonces ya Es mal Mire Es que cuando Cuando el equipo Se le mira con odio Es muy difícil Es el mejor arquero Que hay en este torneo Si quiere por gustos O si quiere por números Por números Es el mejor arquero Que hay aquí Entonces la que usted dice Es con Los cuatro de fondo Donde Jaro Gómez ¿Por derecha? Debe estar Y los otros Lo que sabemos Que es Batiste Que ayer hizo falta Sebastián Sebastián Y Montaño Que es el mejor delantero Del equipo Pero juega bien Cuando juega de marcador De punta Porque entonces Tiene Tiene 40 o 50 metros Para sorprender No cuando lo mandan Más arriba Como pasó en Armenia Montaño con su experiencia Yo estoy de acuerdo Con Raúl Él sabe Cuando es marcador De punta Va muy bien Al ataque Sin pelota Con su experiencia Él sabe ubicarse Sabe cuándo subir Casi siempre que se la dan Está solo Siempre Siempre que se la dan Está solo Eso es experiencia Y ve el partido Y él ve muy bien el partido Porque él sabe cuándo sale Y cuándo no Además es el que Centro de montaña Es un centro mortal Yo quiero hacer una pregunta Por X o Y razón Tarjetas amarillas Tarjeta roja Una lesión Se enfermó Como ha venido pasando Con algunos jugadores En temas virales No está montaño ¿Quién? No hay No hay ¿Entonces se queda el roto? No hay ¿Dejamos el roto? No, no Se van a inventar Se van a inventar A Mena O se van a inventar A Harold Gómez Mena ya estuvo ahí Lo hizo muy bien No, para mí no Mena estuvo en los 2, 3 partidos Que tuvo Su expresión No, no Te va a cochinó Obviamente es tu opinión Yo lo que te digo A mí Mena Me gusta el lateral derecho Lo puedo ver Del lateral izquierdo Y le voy a decir Que el lateral derecho Es una incógnita todavía Puede jugar muy bien Pero por ejemplo A mí En el partido de ayer Ayer se demoró un poquito Para lograr Solidificar A mí Para mí Montaño No tiene suplentes No hay suplentes Fernando Batiste Lozano Lógicamente Batiste Pero Lozano Va mejorando Lo que pasa es que Lozano le falta ritmo Pero Batiste Batiste es el titular Ha tenido Dos años En que La mamá Ha sufrido bastante Porque se la han mencionado Mucho Pero hay que decir también Que hoy por hoy Silenciosamente Trabajando Trabajando Es un hombre Un profesional Que se ha ganado el puesto Sebastián Puerta ¿Quién? Si no está Sebastián ¿No se puede enfermar Sebastián? No Para mí no No Él es como Que no se entienda mal Que no Porque uno va a decir No, están los pelados Sus 20 Todo bien Pero no jugaron nunca Estamos hablando Es que No podemos hablar bobadas Que le exigimos a este equipo Que suba Y que hay que meter los mismos Quiero decir que no han tenido La continuidad ni nada Yo digo que Sebastián ¿Quién juega si no está Sebastián? Delante de la línea Los tres que generalmente Se ubican allí Al momento de iniciar el partido Porque los momentos del fútbol cambian Navarro Sí ¿Usted con quién ¿Quién es el que más se ha acercado A la función de Navarro? Más Yo no veo ¿Jaron? ¿Jaron Gómez? De pronto ¿Diego Spinell? ¿Diego Spinell? No, no, no Ni se parecen en nada Bueno A mí me parece que Que Harold Gómez Porque Harold Gómez Ayer demostró Que es un acelerador Muy bien En cara El señor Jormann Camposano Insustituible No se puede enfermar No le puede dar gripa Pues no va a estar En el próximo partido No, no va a estar Porque completó Cinco amarillas ¿A quién pondrías tú En esa situación? Yo jugaría con Yo jugaría con 10 Para mí es Por escándalo El mejor jugador del equipo Jormann Camposano ¿A quién pondría ahí? No, nadie Yo jugaría con 10 también Dejamos el otro Yo jugaría con 10 El habitual y el natural Sería Carlos Palacios El año pasado lo hizo bien El año pasado lo hizo bien En el esquema de Cravioto Que él era fundamental En este esquema Lamentablemente Pero ¿sabes qué? Yo no lo vi Que pudiera encajar Carlos Palacios Viene sumando minutos En este esquema En este esquema Yo lo voy a decir Viene sumando minutos Pero no me voy a olvidar Que el año pasado Decíamos que si no estaba Carlos Palacios Estabamos muertos Ese era el Camposano De hoy Pero hay que decir también Que es que La gente cree que no Pero la diferencia Entre un buen jugador Y un jugador mediocre Está en la confianza Que le tiene el técnico El técnico Cravioto Decía Este es mi relojito Este es el que me maneja Y el negro Se lo creyó Y jugó Como decía el técnico Ahora este llegó Y lo sacó Y entonces ahora juega Como la muchacha abandonada Entonces Concluyamos No está Jormán ¿Quién no ha visto El caminado de una mujer Que el marido la quiere Y el caminado de una abandonada? Ahí está la diferencia Yo sí noto Cuanto a una mujer La quieren ya Ahí está la diferencia Entonces ¿Cuál es el juego? ¿Necesitas saber cuál es el suplente? ¿O podemos jugar Porque el juego va Que hay jugadores Que no tienen suplentes Para que hay jugadores Que no tienen reemplazo Lo que pasa es que Lo que estamos diciendo Es que los suplentes Están lejos ¿O querés que te diga Cuál es el suplente El suplente se lo puedo decir? Lo que quiero saber Lo que quiero que nuestros televidentes Ellos mismos concluyan Es con cuántos jugadores Cuenta Deportivo Pereira Para enfrentar la final del fútbol colombiano Son como 25 Pero titulares solo 11 A 11 Ya llevamos 4 o 5 partidos sin móvil 4 partidos sin móvil Sí 4 partidos Ahí ya ha estado Rossi Estuvo el jugador Nicolás Galvis Ahí llega Mejía Hay que decir una cosa Ese muchacho Galvis es buen jugador El primer día que jugó Jugó con miedo El segundo jugó En Armenia En Armenia Que jugó con un equipo Jugando al revés Y ayer me parece que jugó muy bien Me parece a mí Para mí es el que menos Él lo que no tiene es quite Él no pelea una herencia Bueno Pero cuando tiene el balón Sabe qué hacer con él Entonces es un jugador para tenerlo De la mitad parrillo Del medio parrillo No en el 8 Él se sacrifica Tapando la salida de un lateral O eso Pero Se duele mucho Pero es que pelee mucho Para mí le falta Yo pongo jugadores por delante De Nicolás Pero Nos quedamos con Rossi Es algo total y absolutamente lógico Ayer Rossi no jugó más Acaba de entrar Debutó en la octava fecha Con el equipo del segundo torneo No, de acuerdo, de acuerdo Es el mal nuevo de todo El partido con Leones Rossi no lo hizo mejor Que lo que veníamos Bueno Mi mamá está en el cielo Me la pueden mentar A la hora que sea Pero a mí me parece Muy buen jugador Rossi Tiene algunas deficiencias En cuanto a que No es peleador Pero que es buen jugador Es el buen jugador Para mí Doña Magdalena Lo que le digan a usted No es problema Vamos a ir A este bloque De comerciales Y de regreso Estaremos analizando El sistema ofensivo Deportivo Perreira Inficaldas Impulsa el territorio De las oportunidades Ha suministrado créditos Para la ejecución De obras de infraestructura Educativa Vial Alcantarillado Y redes de apoducto En los municipios De Caldas Inficaldas Gobierno de Caldas Territorio De oportunidades Secretos De un verdadero Rodeatura Aguas manantiales Rondiejo de Caldas Es producido Con aguas Totalmente puras Que brotan De nuestros propios bosques Cada botella Contiene este legado Del maestro Padilla Creador De nuestra fórmula Prohíbes el expedio De bebidas Embrugantes A menores de edad El exceso de alcohol Es perjudicial Para la salud De nuestra fórmula 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 de regreso aquí en el www.deporteandotv.com y el canal 104 de Claro Televisión el sistema ofensivo hablamos de la mitad para arriba es decir, ya analizamos los tres los que colaboran acá, ahora hablemos de los tres que supuestamente definen ¿Cuál terna le gusta más a don Raúl Quijano Posada? Pues... Para mí, para mí los titulares, para mí tendrían que ser yo, es decir si yo fuera el técnico los haría jugar y los haría jugar distinto de como están jugando, pero los haría jugar ¿Quién es primero? Que son García, Mejía por el otro lado y Reina ¿Y cómo jugarían esos tres? ¿Cómo jugarían? Primero que todo, yo le pondría una multa de un millón de pesos cada vez que García tirara el balón para atrás lo obligaría a gambetear para adelante porque ese es el único gambeteador del mundo que gambetea de para atrás yo le ordenaría gambete para adelante y si la pierde no hay problema pero si la tira para atrás un millón un millón porque ese jugador es una gambeta que busque la última línea levante el centro y si la pierde que la pierda pero que intente que no se devuelva muy bien una enseguida hablaría con Mejía y le diría si le da pereza le cancelamos el pero yo a usted lo voy a poner solo a que desmorde y tire centros no más no quiero más encare que usted sabe gambetear porque ahora él gambetea en zona media y en zona media no se gambetea en zona media se distribuye el balón sí y a Reina se crea a Reina le compraría Alka-Seltzer y algo si es que está en Guayabao pero lo pongo a jugar siempre ¿cuáles serían sus tres delanteros y cómo los pondría? o si juega con dos y uno más retrasado no sé ¿cuáles jugaría usted ofensivamente con el Deportivo Perida? ¿qué es lo que más le gusta? no, yo jugaría con Estiwa con Kangá y el otro tendría que ser Mejía o sea estoy de acuerdo con Raúl tiene que ser Mejía lo que pasa es que ese puesto está vacante y se lo va a quedar el que tenga ganas de quedárselo el que diga loco acá vine yo juego ¿y cómo jugaría? pero todos lo dejan Alvarito tiene sus altas y sus bajas Meléndez ha hecho gol Mejía entra sí no Vidal aparece parece que es un gran jugador desaparece dos meses pero ¿cómo jugaría? entonces ¿cómo jugaría con esos tres? no, con Estiwa por izquierda Mejía por derecha Kangá por el centro yo creo que Estiwa tiene una dinámica que ayuda a ¿cómo se llama? a Montaño también o sea yo creo que Estiwa tiene que jugar del lado de Montaño me parece a mí y estoy de acuerdo con Raúl el mejor Mejía que vimos era el que desbordaba y iba para adelante y era delantero yo coincido con ustedes dos en los nombres de Estiwa y el nombre no de Reina yo jugaría con Kangá me parece que funciona más en el juego yo hice Kangá ah bueno por eso Kangá tiene una Kangá tiene una ventaja que de las 14 equivocaciones alguna se va para adentro o se equivocaría hacer un gol con Álvaro Meléndez sí o sí con Álvaro Meléndez yo porque Álvaro es un hombre que el Deportivo Pereira tiene que hacerlo crecer y estamos en una época de hacerlo crecer yo creo que lo de Cristian Mejía no dio para más en Deportivo Pereira el jugador yo no sé qué fue lo que le pasó pero se mentalizó que hasta ahí dio Mejía con nivel Mejía no va a tener más nivel en Deportivo Pereira no creo el año pasado hicimos lo mismo y cuando vino las finales de los mejores ojalá ojalá me calle la boca y ojalá mire veamos jugamos los cuadrangulares metimos a Mejía fue el mejor delantero con todo lo que quieras y fue el mejor delantero entonces lo que pasa es que mire hay jugadores que son muy débiles mentalmente hay jugadores que usted hay que acariciarlos llamarlos y decirle venga usted mire aquí cuando llegó Nelson Gallego cogió a Hugo a Hugo Sánchez lo cogió aparte y le dijo aquí no hay nadie que juegue fútbol como usted juegue bien o juegue mal usted titular y lo tiró y hay que ver cómo volaba si pero cuando usted hace un jugador que lo mima lo consiente le dice juguemos así juguemos así pensala por aquí pensala por aquí y él la hace la suya pero yo le digo Mejía es un jugador que en buen ambiente es un jugador desequilibrante extra tenemos todavía tiempo faltan no me ponga a cangar por encima de Reina yo sí yo sí yo sí señores estaremos mañana nuevamente con ustedes tenemos todavía más jornadas para seguir analizando este deportivo pero irá queda gusto hablar de él cuando sobre todo hay posiciones diversas pero que con un sentido futbolístico pues ponemos las cosas para que ustedes simplemente saquen sus conclusiones mañana estaremos aquí en deporteando tv.com por qué no me da 10 segundos para decir con mucho gusto sí señor siempre y cuando el editor no le eche tijera si quiere que lo moche quiere que lo moche no es la primera vez que me cortan mire debe ser muy duro jugar uno en un equipo que la gente lo odia Pereira puede jugar bien Pereira es primero y no le gusta a nadie no le gusta a nadie a mí me gustaría mucho que esos que a los que no les guste el equipo ni vayan al estadio ni pregunten por él sería lindo sería lindo y nos quedaríamos 200 o 300 que respetamos y queremos esa divisa yo tenía un amigo que su mujer la de él le decía que no hay hombre perfecto el hombre se esforzaba se sacrificaba le daba regalos le llevaba comida la sacaba y a esa mujer no había quien la satisfacción entonces eso le pasa a muchos hinchas en Pereira don Matías es muy amable es que se vayan que se vayan como la amiga como la mujer del amigo suyo se fue con otro y ya y listo que se vuelvan hinchas del Quindío del Cali del Real Cartagena o del Real Cartagena o de la equidad y ahora la equidad está de moda chino un saludo para todos un saludo al maestro que estén muy amable Dios los bendiga a todos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.